América y FC Juárez, donde ver en vivo en línea y alineaciones. Las Águilas buscan la tercera victoria en el torneo y planean una alineación con ajustes con respecto al último partido. La intensa preparación para este enfrentamiento concluyó este martes en las instalaciones de Coapa, marcando el cierre de los entrenamientos antes de que el equipo se dirija hacia la frontera, donde concentrará sus fuerzas para este compromiso. El estratega André Yardín no escatimó esfuerzos, probando variantes que pueden ser cruciales en el enfrentamiento, considerando posibles ajustes en la formación titular. Es relevante mencionar que en la última victoria sobre Querétaro, algunos jugadores enfrentaron molestias musculares, como Sebastián Cáceres y Jonathan Dos Santos, quienes optaron por abandonar el campo antes del pitido final. Además, Jonathan Rodríguez ni siquiera estaba en el banquillo debido a una sobrecarga muscular, planteando la posibilidad de su regreso en la frontera. Ante este escenario, jugadores como Richard Sánchez y Ramón Juárez podrían asumir roles destacados en el juego, en caso de que el entrenador brasileño decida realizar cambios en el equipo. Estos podrían ser dos de los posibles cambios, teniendo en cuenta la inminente carga de partidos que espera al campeón tanto en la Liga MX como en la CONCACAF Liga de Campeones. La posible alineación del FC Juárez es, Sebastián Jurado, José Abella, Arturo Ortiz, José García, Andrija Buksevic, Densel García, Jesús Venegas, Aitor García, Diego Chávez, Avilés Hurtado, Michael Santos, técnico, Diego Mejía. La posible alineación del Club América es, Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Igor Liknovsky, Luis Fuentes, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Sendejas, Julián Quiñones, Diego Valdés, Henry Martín, técnico, André Yardín. ¿Dónde ver la transmisión en vivo en línea de América y FC Juárez? El enfrentamiento entre América y FC Juárez, válido por la cuarta jornada del torneo clausura 2024 de la Liga MX, se llevará a cabo este miércoles 24 de enero. En los Estados Unidos, el partido se transmitirá en vivo por turn a las 7.06 pm, hora del Pacífico, y a las 10.06 pm, hora del Este. En México, el juego está programado para las 21.06 horas, hora del centro de México, con transmisión en vivo por Fox Sport. Amigo, activa la campana para no perderte el resumen de este partido.